Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uah.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno, pues hola, buen día. Soy el profesor Jorge y hoy vamos a tener nuestro primer curso de francés, el cual vamos a iniciar con los procesos básicos. La idea básica de este curso es memorizar los principios básicos, el vocabulario básico, así como también poner en práctica lo aprendido. El propósito de este tema es, dando una introducción a la lengua francesa, vamos a aprender las formas para saludar, las formas para introducir una conversación, así como también poner en práctica la entonación y la fonética que es de suma importancia en esta lengua. Iniciamos el curso Bienvenue au cours de francés. Bienvenidos al curso de francés. Vamos a iniciar con Salud en francés, los saludos en francés, cómo saludar en francés. Los primeros ejemplos para decir hola o buenos días son, Bonjour. Todos deben repetir y escribir esta frase. Bonjour. De esta manera, al utilizar esta frase, damos a entender un hola de manera formal o también un buen día de manera formal. Bueno, existen dos formas más, que es Salud, es una forma más coloquial de decir hola o buen día. Todos repitan Salud. Y existe una tercera forma, en la tercera circunferencia, que es Bonsoir. Bonsoir quiere decir buena tarde o buena noche. Es muy importante aclarar que el buena noche únicamente es para saludo, no para despedir a una persona que va a dormir. Todos repitan Bonsoir. Pasamos a la segunda parte de Salutación d'Adiou. Saludos para despedirse. El primero, Bonjourné, que es desear buen día o buena mañana a las personas que decimos Bonjourné. Escuchen la entonación y repitan. Bonjourné. El siguiente saludo es Bonaprimiti, que significa buena tarde. Este saludo lo vamos a utilizar al mediodía y tres horas después del mediodía. Esto de doce del mediodía a tres o cuatro de la tarde. Todos repitan Bonaprimiti. Una vez más, Bonaprimiti. Contamos con un tercer saludo para despedir, que es Bonsoiré. El Bonsoiré lo vamos a utilizar para decir Buenas tardes o Buena noche. Cuando nosotros nos despedimos de unas personas o de cualquier persona, utilizamos este saludo para decir Pasa una buena tarde o Pasa una buena noche. Todos repitan Bonsoiré. Y finalmente, este es el saludo que decimos a nuestros familiares o a las personas cuando las despedimos para ir a dormir. De esta manera, pasamos al siguiente apartado de saludos de vestido y comenzamos con el Au revoir. El Au revoir en su manera literal es Al verte de nuevo. Traducido es Adiós. Todos repetimos Au revoir. Otro saludo de vestido es ABIANTO. Su traducción literal al español es Hasta pronto. Todos repetimos ABIANTO. Una vez más, ABIANTO. Otro saludo es el ADIU, que únicamente lo utilizamos más de manera coloquial con amigos o con personas muy cercanas con quien determinamos un grado más de confianza. ADIU. Repetimos una vez más, adiós. Tenemos expresiones que utilizan los jóvenes o las personas cuando tienen que verse en un determinado tiempo. Estas frases son ABIANTO. Estas frases son ABIANTO. 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 A la prochaine. Una vez más, a la prochaine. El tercer saludo es ADIU. ADIU. Repetimos de nuevo. ADIU. ADIU. Y una vez más, ADIU. ADIU. Y finalmente tenemos la expresión ADIU. ALOR. Su traducción es Todo a la hora o Nos vemos hasta más tarde. Repetimos, ADIU. a tout à l'heure. Una vez más, a tout à l'heure. El siguiente apartado son frases para saludar. ¿Cómo podemos iniciar un saludo de manera formal y de manera informal? Es frases para saludar. Iniciamos con ¿Cómo vas tú? Todos repitan. ¿Cómo vas tú? Su traducción es ¿Cómo estás? o ¿Cómo vas tú? Repetimos una vez más. ¿Cómo vas tú? Siguiente frase. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta frase es muy importante identificar el pronombre personal, que en este caso es el pronombre vous. Es para llamar a la persona o a las personas de usted o ustedes. Repetimos ¿Cómo vas tú? o ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escuchen ¿Cómo estás? Siguiente frase. ¿Cómo estás? Esta frase indica la pregunta ¿Cómo te va? Escuchen de nuevo. ¿Cómo estás? Y una posible respuesta a esta pregunta es la que ven en el recuadro. Sabadeu. Repetimos. Sabadeu. La traducción de esta frase es todo va bien o todo en orden. Una vez más. Sabadeu. Siguiente frase. Enchanté. ¿Qué quiere decir encantado? Encantado de hablarte o encantado de conocerte. Si puede notar, existe una E en su pronunciación en femenino. Cuando habla un género masculino, su escritura únicamente es con una E acentuada y su femenino es con la E acentuada más otra E. La pronunciación es la misma para los géneros pero en gramática es el cambio. Pronunciación. Enchanté. Una vez más. Enchanté. Nuestro siguiente esquema es el esquema de vocabulario. El vocabulario en francés se dice vocabulaire. Repetimos vocabulaire. Y una vez más. Vocabulaire. En este apartado encontramos palabras muy sencillas, muy coloquiales y muy comunes en todos los idiomas. Iniciamos con un sí, el cual en francés se dice oui. Todos repetimos oui. Y existe una manera informal donde la letra i suena como la letra e, que es oui. Una vez más oui. El gracias en francés es merci. Repetimos merci. Y una vez más merci. El no en francés casi suena similar o idéntico al español, únicamente dando un grado nasal a la última consonante, a la letra o. Y su pronunciación es no. Escuchen y repitan. No. Una vez más. No. Pasamos a la siguiente frase. Merci beaucoup. Esta frase indica muchas gracias. Escuchen la entonación y repitan. Merci beaucoup. Una vez más. Merci beaucoup. Y finalmente, el de nada. En francés se dice je rio. Repetimos je rio. Y una vez más je rio. Existen cuatro frases más muy importantes en el francés. La siguiente. Por favor. A las personas que hablamos de usted se les va a decir si vous plaît. Repetimos si vous plaît. A las personas que tú tuteamos o hablamos de tú se les va a decir si te plaît. Repetimos si te plaît. Y una vez más si te plaît. Escuchemos las diferencias de ambas frases. Si vous plaît para personas que hablamos de usted o de ustedes. Si te plaît para personas que tuteamos. Por último. Por último. Las últimas frases. Enchanté. Y enchanté. Que ya en una diapositiva anterior vimos la diferencia. Aquí únicamente es para reforzar la pronunciación. Enchanté. Enchanté. Siguiente. Aquí está la referencia bibliográfica del material que utilizamos en nuestra clase de francés. Nuestro libro Cuscuapa. Y es así como terminamos la primer clase de este curso. ¡Abianto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!